Si hay infierno para mí, y hay infierno para vos, que nada nos separe, por favor. Todo el tiempo que perdí, no lo voy a repetir, no quiero ser igual a lo que fui. No miro más televisión, no hay nada para ver. Salgo a pasear por la ciudad, y en un disparo una canción se hace graffiti en mí. Un graffiti en mi interior, me dice que de mañana es hoy. Me siento mucho mejor, sabiendo que de mañana es hoy, otra vez. Si hay infierno para mí, y hay infierno para vos, que nada nos separe, por favor. Todo el tiempo que perdí, no lo voy a repetir, no quiero ser igual a lo que fui. No miro más televisión, no hay nada para ver. Salgo a pasear por la ciudad, y en un disparo una canción se hace graffiti en mí. Un graffiti en mi interior, me dice que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!